hola mi gente por aquí cubita oye buenas noches mira le voy a hablar de este tema que bueno es noticia es noticia nacional y sobre todo para nosotros los hispanos los latinos es bueno que sepamos sobre esto mira el director de la policía del condado miami de en el día domingo tuvo un incidente en tampa en una conferencia que se encontraba paraguas y les ahí estaba él en esa actividad y parece que en la habitación tuvo una discusión con su esposa la esposa llamó las autoridades las autoridades cuando vinieron ella ya le había dicho que era el director de la policía del condado miami de que estaba armado dicen que lo vieron con una pistola en la mano dicen la gente del hotel la cosa es que no hubo arresto ambos dijeron cuando llegó la policía que no había problema ninguno según los aguaciles de allí en fin salieron de allí en la noche con las 75 para abajo él llamó a la doctora a la doctora o alcaldesa como le quieran llamar a la alcaldesa levin del condado miami de él y le dijo que él había fallado y que renunciaba aceptar a su renuncia ya les quiero que le digo según la conferencia de ella que se preocupara por llegar bien eso está muy bien entonces nada él se detuvo al lado de la carretera y se auto infligió una herida en la cabeza para gracias de dios porque cuando dios dice que no es no el hombre está bien gracias yo está fuera de peligro está estable y gracias a dios se está recuperando que bueno eso es una muy buena noticia pero el punto mío señores este tipo de personas este señor yo he estado desde el domingo y el miércoles buscando información de él para ver cómo hago el vídeo para ver cómo me enfoco y yo lo único que le puedo decir que este señor no llegó a ser policía ni hacer el jefe de la policía de un condado mira ni porque papá lo recomendó ni porque tiene un tío en la policía ni porque tiene amigos en la policía ni porque tiene a una hija en la policía ni porque tiene un abuelo que fue policía no tiene nada acabado usted sabe por qué este hombre llegó a ser policía a ser el jefe de la policía de uno de los condados más criminalístico que hay y uno de los más grandes porque se lo ganó con su esfuerzo dedicación honradez seriedad con todas las cosas buenas que puede ejercer un oficial de la ley que puede ofrecer un oficial de la ley todas esas cosas la tiene este hombre entonces con esto le estoy queriendo decir estas son personas maravillosas que se avergüencen de una discusión con su esposa bueno yo le voy a decir algo honestamente mi hermano te hace falta ver tiktok porque si tú ves a la diosa como se faja con la de la chupetica y con la sin tumbar tú te mueres definitivamente tú mismo le da la pistola a las tres para que se maten entre ellas porque lo más grande del mundo hermano mío discusiones hay todos los días hermano mío que tú seas o no un oficial de la ley porque tú sea un jefe de la policía tú eres un ser humano ustedes los policías son seres humanos y tú has sido una persona oye porque me he leído tu historia de arriba abajo 16 veces tú ha sido una persona que nunca la había dejado de tener los pies sobre la tierra tú has sido una persona ejemplo en la comunidad en la sociedad en lo que es ayuda en la colaboración en mira papi hasta trabajando la hasta trabajando horas extra para la comunidad tú lo has hecho te ha quitado el uniforme a trabajo lo que he visto de tu historia es increíble entonces yo me maravillo con una persona así con un legado tan lindo un recorrido tan hermoso por cualquier bobería atenta contra su vida eso no es correcto hermano pero bueno yo no estoy aquí para decirte que es correcto no yo estoy aquí para decirle a tu familia que que oramos mucho lo que de verdad tenemos corazón por ustedes que yo creo que estos tipos oficiales estos oficiales así todos los oficiales de la ley se merecen ayuda yo si yo tuviera algún tipo poder o si pueden algunas de lo que puedan ver este este mensaje mío bueno lo que tienen que hacer es quitar tanta ayuda que ofrecen los condados y en las ciudades a las personas recién llegados que no se lo merecen que se pongan a trabajar y toda esa ayuda vuelquen las en estas personas en los oficiales de la ley que ya llevan ya 30 años consagrados a su comunidad sin un problema esas personas tienen el cerebro ya quemado el oficial de la ley el policía es una persona que cuando él se va en la mañana él no sabe si regresa más por eso le da un beso a la niña niña esposa padre o madre y ya no sabe si regresa o no me entiende porque mira muchos de ellos han estado hasta en la guerra y cuando vienen de la guerra se meten oficiales policías para pensar gente lo único que ven en sangre maltrato violencia secuestro asesinato desmembrado de todo yo trabajé cinco años en noticias en el condado de miami y cinco años me fundí de una manera que me fui de allí de mi casa y al garete y donde estoy bien a relajarme donde yo no sienta sirena donde no hay peligro donde no hay nada y esas personas debieran hacer lo mismo entiendo que muchos de ellos se comprometen tanto con la comunidad que se ven comprometidos de por vida y quieren seguir dando lo mejor de ellos pero hay una cosa que se llama tiempo el tiempo de dios es perfecto ya tú cumpliste con tu comunidad ahora hermano mira dedícate a tus nietos tus nietos a tus hijos tus hijas a tu esposa que muchos se sacrifican cuando ustedes se van y a veces se pasan 18 horas trabajando porque no pueden regresar para atrás óigame yo no sé yo no sé pero hay tienen tienen que tener unos principios unos valores muy altos muy altos yo personalmente te lo bendigo de verdad para tú con una discusión tratar de quitarte la vida no hay necesidad de eso usted es un ser humano igual que nosotros hermano igual que todos los que te rodean la mayoría de los oficiales que te rodean yo estoy seguro que no están de acuerdo con eso y lo único que espero que pronto te recupere que vuelvas al seno de tu familia a la comunidad y no ha pasado nada y retírate y disfruta de lo que ya hiciste disfruta que ahora es tiempo de disfrutar así que nada y si pueden que le den más ayuda a este tipo de personas porque lo necesitan mis amigos esa gente todos los días lo que ven es criminal lo mismo el padre que abusó de la niña el padre que es el padre que se llevó el niño dentro del carro lo cogió y lo mató y después se mató el caballero esas cosas no lo ven la gente de la calle sólo dan la noticia pero policía si lo ve el policía va y lo ve y ve al niño desmembrado y al niño alcalde al niño ahogado y al niño matado y lo besan grande y en todas esas escenas y esa escena van ahí esas son gente que definitivamente la mayoría necesitan ayuda por eso tienen que retirarse cuando pueden no cuando le digan sino cuando ellos entienden que lo deben hacer háganlo así que nada que dios me lo bendiga yo definitivamente no soy nadie para recomendar nada ni mucho menos pero este tipo de personas se merece el cielo no como tú lo quieres coger ramírez así no es lo correcto así no es lo correcto tú vas a alcanzar el cielo pero por tu buenas obras por tus acciones cuando dios no entienda pertinente tanto es así que trataste yo te dijo no te vas a quedar ahí a brillar con tu luz propia aquí abajo en la tierra para que yo te pueda ver un día en la calle y darte un abrazo o la mano si me da tiempo yo hacerlo o mis hijos quien sea de la comunidad que esté agradecido con lo que tú hiciste va a hacer con mucho gusto toda la comunidad de miami yo estoy seguro que está agradecido con lo que lo hiciste así que nada por aquí cubita que dios me lo bendiga cosas lindas bendiciones y nada que dios siga bendiciendo a nuestros oficiales que se lo merecen los que se creen que son superman créanme que ellos sólo cambian algún día y si no bueno dios se encarga de eso por aquí cubita bendiciones y